¿Qué pasó? Se estaba revisando el desfile de Evangilina Bomparola en nuestra nueva edición de Bat Boy. Es decir, la semana de la moda en la rural. Y de repente, en medio del desfile, en el medio de las pasadas de las modelos, apareció este hombre con una máscara que ya desde lejos uno puede eliminar perfectamente y es la máscara que usaba Jim Carrey en la película The Mask, la máscara. Aquella que lo hizo famoso a Carrey en el año 94, que además fue como el lanzamiento internacional de Cameron Díaz. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, apareció este hombre increíble, se subió en la pasarela, bailó, parodió, caminó, hizo algunas ciruetas. El primer en intervenir para bajarlo fue el marido de Evangilina, Juan Pons, que rápidamente intervino, lo sacó de la pasarela y bueno, luego... ¿Pero estaba organizado esto o se metió en el medio de la pasarela? ¿Estaba organizado por el... formaba parte del desfile? No, no formaba parte del desfile. Ah, no. En un momento se dijo que formaba parte del desfile. Luego, en términos, el personal de seguridad y a modo de broma, de parodia, como para tranquilizar un poco el ambiente, luego la diseñadora tomó la máscara en el final, bueno, no pasó nada, pero hubo así un momento de preocupación, inquietud, porque lógicamente aparece una persona con una máscara. Sí, que no tenía nada que ver. Nada que ver, además de ropa femenina. Tan mal vestido. Tan mal vestido que bueno, sí. Bueno, después de eso, porque es una suerte de actor callejero que se llamaría Charlie Rodríguez. Bueno, fue un momento, un modo bien, hacerse notar. Pero, a su parte ejecutaron, todos los que estaban aquí, los pañuelistas que estaban viendo el desfile y algunos famosos que también estaban presentes. Bueno.